Hola amigo de Logical, el día de hoy aquí de nuevo tu amigo Luis Trillo para trabajar contigo un tema muy importante en los exámenes de admisión. Te habrás preguntado muchas veces, profe, si tengo una reacción química o tengo algún fenómeno que esté realizando, ¿qué pasa si a este fenómeno lo altero? ¿De repente en algún momento podré recuperar la uniformidad que ya se estaba logrando? Tal es el caso de repente cuando por ahí estás preparando algo, ya lo tienes uniforme y de repente por ahí, ups, algo cayó y esperas a que se vuelva a consumir hasta que todo vuelva a ser uniforme y estable como tú lo querías lograr. Chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre las condiciones para hacer que una reacción alcance el equilibrio químico. Así que súbete conmigo al bus de la química que el día de hoy aquí en Logical tenemos para ti equilibrio químico. Bien muchachos de Logical, el día de hoy vamos a hablar sobre el equilibrio químico. El equilibrio químico lo vamos a tomar como referencia para ciertas reacciones en particular. Vamos a conocer el día de hoy de lo que se trata una reacción reversible. Nosotros estamos acostumbrados a analizar reacciones químicas, digámoslo así, aquellas que tienen una sola flechita. En este caso lo que vamos a visualizar es que ahora las reacciones van a tener un sentido de ida y un sentido de retorno. Esto es, una reacción reversible va a ser aquella en la cual los reactantes originan productos y viceversa. O sea, profe, queda entender con ello que los productos pueden originar reactantes. Entonces, una reacción reversible, aquella donde los reactantes generan productos y los productos aún no estables vuelven a generar reactantes. Así de ida y de vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a partir para el día de hoy. Entonces, tenemos acá la reacción reversible donde A y B son los reactantes y de modo directo van a originar a C y D con una velocidad directa de reacción. Recuerda nuestra clase anterior sobre cinética química que cada reacción tiene su ley de velocidad, la cual depende de la presencia de los reactantes. En este caso, como la etapa directa es de A y B hacia C y D, entonces habría una velocidad directa debido a ese comportamiento. Ahora bien, como la reacción es reversible, C y D reaccionarán para generar A y B. Por lo tanto, habría una etapa inversa y por lo tanto se va a detectar una velocidad del sentido inverso. Recuerda, la velocidad depende del consumo de sustancias. Nosotros hemos establecido, depende de los reactantes, pero en una reversible A y B reaccionan, ellos se consumen, pero en algún momento C y D también lo harán. Por eso habrá dos estilos de velocidades, la de la etapa directa y la de la etapa inversa. Ahora, vamos a hacer algunas consideraciones para que te des cuenta cómo llegaremos al equilibrio químico. Vamos a hacer algunas consideraciones al respecto. ¿Qué vamos a considerar? Presta atención acá. Vamos a considerar que para que la reacción se dé, es necesario la presencia de reactantes, justamente lo que te comenté. Los reactantes generan productos, pero en este caso los productos también generan reactantes. Pero vamos a partir del hecho de que sin reactantes no hay reacción química, tal como lo vimos en el estudio de la ley de velocidad. Entonces, si es necesario tener en cuenta la presencia de los reactantes, vamos a establecer que para empezar el proceso, todo tiene que empezar con un impulso, con un pico provocado por los reactantes. Esto es, la velocidad directa tiene que ser mayor a la velocidad inversa. Obviamente, si todavía no hay productos, es el impulso causado por la etapa directa de reactantes a productos la que va a causar el inicio de la reacción química. Entonces, la velocidad directa mayor a la velocidad inversa. Ahora, muchachos, conforme va pasando el tiempo, conforme el tiempo va transcurriendo, muchachos, obviamente los reactantes se van consumiendo y los productos se irán formando. Los reactantes van a ir disminuyendo y los productos van a ir aumentando hasta llegar a un instante donde se cumplan dos condiciones. La primera, que las velocidades se han igualado. Esto es, la velocidad de ida es igual a la velocidad de vuelta. La velocidad directa igual a la velocidad inversa. Y si en ese instante las velocidades son iguales, también lo que se va a establecer es que las concentraciones y o presiones de los productos respecto a los reactantes van a mantener una proporción constante. No es que ellos valgan lo mismo, no es que ellos sean iguales, sino que su proporción que van a presentar los productos respecto a los reactantes debe ser la misma a lo largo del tiempo. La proporción. Porque a veces, cachimbo, creemos que en el equilibrio las cantidades de productos y reactantes son iguales. Y eso no es así. Lo que se debe cumplir en este instante es que la relación de productos respecto a reactantes debe generar una proporción constante a partir de que las velocidades como son iguales. Cuando se cumplen estas dos condiciones decimos entonces que hemos llegado al equilibrio químico. Conclusión, ¿qué viene a ser el equilibrio químico? Viene a ser el instante donde la velocidad directa e inversa son iguales provocando que las concentraciones de productos respecto a reactantes se mantenga constante, guarde una proporción constante a lo largo del tiempo. Ello puede ocurrir con las concentraciones como también con las presiones. Entonces, estas condiciones provocan la manifestación del equilibrio químico. Recuerda, hemos partido en un principio de una mayor velocidad causada por los reactantes pues ellos son los que inician el proceso pero en el camino todo se estabilizó hasta que las velocidades se igualaron generando una proporción constante a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cualidades voy a notar cuando hablamos de equilibrio? Bueno, como el equilibrio químico deriva del concepto de velocidad de reacción tú debes recordar que en cinética química hablamos de que la ley de velocidad tenía una dependencia con la temperatura. Entonces, si la velocidad de un proceso químico tiene una dependencia con la temperatura el equilibrio también guardará dicha dependencia. El equilibrio solo depende de la temperatura del sistema. Una segunda característica es que el equilibrio es dinámico. Esto es, el equilibrio es dinámico debido a que la reacción no cesa. Pero, ojo, eso no más ocurre a nivel microscópico. Esto es, desde el punto de vista atómico-molecular las reacciones siguen dándose. Los átomos, las moléculas siguen chocando. No han cesado su movimiento. Por eso decimos es que el equilibrio sigue siendo dinámico. ¿De acuerdo? Es dinámico porque la reacción no cesa. Pero, ante tus ojos, todo se ha vuelto uniforme. Todo se ha vuelto estable. Todo se ha vuelto constante. Por eso es que a nivel macro es estático. Debido a la uniformidad de concentraciones y opresiones. Son dos cualidades que ya han preguntado en admisión. Dinámico, profe, la reacción no cesa desde el punto de vista micro y desde el punto de vista macro es estático. ¿Por qué? Porque hay una uniformidad en las concentraciones y opresiones. Y por último, una característica que a veces dejamos de lado, el equilibrio es indistinto de dónde analizarlo. ¿Por qué? Porque va a haber equilibrio si yo lo analizo de reactante a producto o de producto a reactante. ¿Por qué? Porque la reacción es reversible. Entonces, profe, el equilibrio depende de la temperatura. Es dinámico a nivel micro, a nivel partícula, porque la reacción no cesa. Es estático a nivel macro, porque ante mis ojos todo se ve uniforme, las concentraciones y las presiones. Y es indistinto de dónde lo analice. ¿Por qué? Porque es una reacción reversible. Los reactantes, los productos, establecerán una proporción constante. Entonces, conocido el equilibrio químico, ahora estableceremos un parámetro que nos ayude a determinar esa proporción constante, tanto para concentraciones como para presiones. Estamos hablando de la constante de equilibrio.